¡Hola! Antes de empezar el vídeo te quería comentar que le puedes dar a suscribirse y así nunca jamás te basta perder un vídeo mío. ¡Dale por fi! ¡Dale por fi! ¡Suscríbete! ¡Vale chicos! ¡Recordad! ¡Falta muy poco para llegar arriba! ¡Ahora tendríamos... ¡Ugh! ¡Trompita! ¡Qué feo! ¡Oye! ¡Déjame ya estar por favor bebé! ¡Vamos a llevarnos bien! ¿Tú no te acuerdas lo que hemos hablado tú y yo? ¡Ja ja ja! ¡Sí! 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 ¡Eh! ¡Pero no! ¡Bebé tú estás... tú estás... ¡Uy! ¡Oh! ¡Sofía! ¿Sofía? 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 ¿Qué te pasa? ¿Sofía? ¡Bebé! ¿Qué le...? ¡Espera! Creo que... ¡Junta las manos Sofía! Creo que la puedo entender ¿Qué le va a hacer?! ¿CÓMO? ¡Uy! ¿Dice que... DE VERDAD PASADO ESO!? ¡DICE QUE Id! LE A QUITADO LA VOZ!? ¡Uy! ¿Cómo... cómo puede ser eso? Te quito la voz Y Beat seguro y no puedes... no puedes hablar ¡No! pero... pero puedes luchar! Te echo mas... está llorando ¡Uy! Pobrecita Oye, pero puedes luchar, Sofía Vale, eso significa que sí Vale, pues, trompita, escúchame Este vídeo, chicos Oye, Sofía, pero deja de llorar que me pongo triste Eh, una cosa Este vídeo, chicos, tenemos que llegar todos A 10.000 likes, piéndense que pase una hora Para que Sofía pueda recuperar la voz Sí, sí, chicos Hay que hacerlo por Sofía, pobrecita ¿Estás bien, Sofía? ¿Te duele? Oh, bebé, pobrecita Y también, chicos, recordad compartir el vídeo Con 5 amigos, y os tenéis que suscribir Todos, si no los likes no os podrán Ayudar, así que bueno Ahora tenemos que ir a salvar a Harley Sí, sí, a ver, estaba Eh, su, su, qué Está cerca, está cerca, bebé Estaba arriba, hay que seguir subiendo Venga, vamos Corra, chicos, vamos juntos, no me dejáis atrás Corre, corre, corre Vamos, vamos, vamos ¿Me seguís? Sí, 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 sí Oh, shhh Trompeta, ¿qué ves? Hay globos ¡Has escuchado! ¿He escuchado a Ed, y tú? Sí, 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 lo estoy escuchando Por aquí, por aquí Cargar las auras Estoy escuchando, estoy escuchando a Ed Mira, mira Lo acabo de tapar, lo he visto, lo he visto, lo he visto Tranquilo ¿Quieres caramelo? A ver, trompeta, la de tres rompemos, ¿vale? Bebé, bebé, bebé ¿Qué? Estoy, estoy sintiendo el ki de Harry aquí atrás Sí, lo sé, lo sé Se lo acaba de tapar, él con la mano Lo acaba de tapar, creo que lo hemos visto Tres, dos, uno ¡Vale, uno, ya! ¡Corre! ¡Chirles! ¡Chirles! ¡Eh! ¡Ah! Se ha ido Harry, ¿estás bien? Estoy un poco dolorida ¿Te ha hecho algo? Sí A ver, vamos a intentar sacarte aquí Espera, espera Ya Vamos Ya Ay, gracias chicos ¿Estás bien, Harley? Ay, me siento un poco cansada No me ha pasado nada A ver, oye, ¿por qué hay más cadáveres? ¡Eh! ¡Eh! ¡Bebé, bebé, bebé! ¡Mira, mira, mira! ¡Eh! ¡Ah! ¡Nos han cerrado! ¿Nos han cerrado? ¡Eh! ¡Nos han cerrado! ¡No! ¡No vais a poder salir de aquí! ¡Sago por aquí! ¡Sago por aquí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Corre! ¡Oye, bebé! Tengo una pregunta para ti ¿Qué pregunta? ¡Ah! ¡De verdad! ¡Vamos, corre! ¿De verdad piensas que puedes hacerme daño con ese poder? Pues sí, porque ahora somos todos los Super Saiyajines ¿Dónde estás? Así que prepárate Porque vamos a por ti ¿Trompita? ¿No tienes su poder? ¿Cómo que no tengo su poder? ¡Ya verás tú! ¡Ven para aquí, ven! ¡Ya me voy a demostrar! ¿Cómo que no tienes su poder? Todavía es muy débil ¿Es muy débil todavía? De verdad soy débil Pero si Super Saiyan 3 ¿Es que hay más transformaciones, trampita? Pues no sé A ver, prueba a enfadarme A ver si me transformo Yo... No, no, no Yo creo que Habría que hacer algo para que te transformaras Pero bueno Pues adelante lo hacemos ¡Oye! ¿Y Sofía? Es verdad ¿Dónde está Sofía? ¿Sofía? ¿Sofía? ¡No! ¿Ya que se ríe? No lo sé No, me habrá cogido No, me habrá cogido No, me habrá cogido ¿Te lo pides? Estaba contigo, Sofía Sí, estaba detrás mío ¿Dónde está? ¡Sofía! ¡Sofía! Aquí que están los rotos Igual se ha llevado por aquí Y no puede hablar ¿Cómo? ¿Cómo? Pepe, pepe, pero ¿cómo que no puede hablar? Sofía ¿Te gustan los caramelos? ¡Sofía! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¿Qué ha pasado, Sofía? ¿Estás bien? ¿Qué dice, qué dice, bebé? ¿Qué está diciendo? ¿Te he atacado ahí cuando estaba sola? ¿De verdad? Pero si está... Bueno, a ver, chelos, vamos a casa, seguidme Vamos, vamos ¿Qué le ha pasado a Sofía? ¿Qué ha pasado? ¿Así que la verdad lo que ha dicho hoy? ¿Que le había quitado la voz a Sofía? Sí, eso es verdad Sí, eso parece Pero... Oye, Harley, cuéntanos ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha pasado ahí dentro? Pues ha intentado torturarme Y decirme... Diciéndome todo el rato que... Que me uniese a él Y... Casi, casi, casi caigo Pero al final... Pues... Habéis venido ¿Qué te miras a él? Sí Hola ¿Y qué? Oye, que... Un momento, trompita ¿Y te quitaron los poderes con una cosa de... Como de cristal súper extraña? ¿Una cápsula? Pues... No he probado Pero sí que es verdad que me siento... Bastante más... Como... Débil Es que... A Granjero lo atrapó con eso Y le quitó el poder ¿En serio? Por eso igual contigo hizo lo mismo ¿Y cómo... ¿Cómo puedo... ¿Cómo puedo probar? A ver si... Si sigo teniendo los poderes o no Pues... A ver... Intenta romper... Espera Espera Ven fuera Vale A ver, por aquí Vaya aquí Volar, volar sí que puede, volar Sí, volar sí podía Pero... Sí que es verdad que me notaba muy cansada Mientras estaba volando Como si tuviese... Intención de caerme todo el rato Vale, intenta romper este muro Vale A ver Una Dos Y tres ¡Ay! No puede, no puede bebé No puede A ver Sofía, espera Sofía me ha hablado un momento A ver qué me dice A ver... ¿Dónde está? Aquí Dice Bebé Siente algo extraño Cuando estoy cerca de ella ¿Tú no? ¿Algo extraño? Yo... Yo sí que es cierto que su guía ha cambiado Ha cambiado, sí Es que... Es que... Es que es verdad Es como que tengo sensaciones distintas sobre ella ¿Me, me, 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 me ha hecho algo Sofía ¿Qué bonita voz que tengo? ¡Uy! ¡Se está rinda Sofía! ¡Oh, Sofía, no llores! ¡No llores, Sofía, tranquila! Te desearemos pagar, tranquila A ver Harley, seguro que no puedes romperlo Inténtalo una vez más Vale Voy a intentar concentrarme mucho, 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 ¿vale? Vale Oye, po, po, bebé, porque ella realmente es Harley, ¿verdad? Creo que sí ¡Eh! 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 ¡Eli! ¡Muere! ¿Ha muerto? No, creo No creo que haya muerto, ¿no? Repárate rápido A ver, Harley, inténtalo una vez más Vale Una Dos Y... ¡Ahora sí! Acabo de ver... ¡No! Acabo de ver a It aquí, justo cuando estaba a punto de pasar ¿A qué sí, Sofía? ¿En serio? ¡No, no! ¡No! ¡Yo no lo he visto! ¡No he llegado a verlo! ¡Espera! ¡Eh! ¡Espera! ¡Eh! ¡Harley, un momento! ¡Ven! 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 ¡Bebé, Sofía, un momento! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Quieres decir, bebé, que It no se ha apoderado del cuerpo de Harley o algo extraño? Yo creo que It le ha chuclado los poderes a Harley Y que por eso Harley no podía romperlo Y que cuando Harley lo ha roto, ha parecido It corriendo aquí donde estaba Es muy extraño, entonces eso tendría su explicación de que realmente notemos otra presencia extraña sobre Harley Puede ser que no sea Harley, que sea otra persona Hay que tener mucho cuidado ¡Bebé, está Harley sola con Sofía! Sofía le estará mirando el ki, no te preocupes Lo que podemos decir es que Harley la llevamos al hospital Y que allí le hagan una revisión A ver, eh Vamos a llamar al granjero, un momento Voy a llamar al granjero Poder que... ¡Ya! ¡Granjero, si me escuchas! ¡Ven al hospital! Vale, ven Harley ¿Yo? Sí Sí, sí, sí Pero, ¿dónde vamos? Tenemos que tener mucho cuidado que está por aquí Porque tú eres Harley, ¿verdad? Sí, claro ¿Quién voy a ser, si no? ¡Ven volando! Eso habrá que comprobar lo que eres Harley No me lo he creído mucho A ver si está granjero en el hospital ¿Cómo le dije? ¿Granjero? ¡Granjero! ¡Granjero! ¡Dime! ¡Eh! ¡Lo he escuchado! ¿Dónde estás? ¡Estamos en el hospital! A ver si está por aquí ¡Va! ¡Va! ¡Eh! ¡Voy! ¡Estoy aquí fuera! ¡Aquí! ¡Ven a granjero! ¡Ven! ¡Eh! ¡Escúchame! ¡Creamos que Harley no es Harley! ¿Se lo puedes mirar? Vale, siente... Señorita, ¿te puedes sentarse ahí? ¡Vale! ¡Chicos! ¡Vamos a casa! ¡Vamos! Vale ¡Vamos para casa! ¡Ahora nos vemos! ¡Que vaya bien, chicos! ¡Adiós!